Gracias por ver el video. Es una canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad, médicos, enfermeros, camilleros, químicos, biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. Para poder agradecer Toda esa entrega Sin jamás retroceder Arriesgando tu vida Por salvar a los demás Eres un gran guerrero Un ángel de verdad No me daré por vencido No voy a claudicar Yo sé que ya no estoy solo La batalla he de ganar No me daré por vencido No voy a claudicar Yo sé que ya no estoy solo La batalla he de ganar Cuando más te necesito Cuando más te necesito Presente siempre estás Luchando por la vida Luchando por la vida Sanando a la humanidad Arriesgando tu vida Arriesgando tu vida Por salvar a los demás Eres un gran guerrero Un ángel de verdad No me daré por vencido No me daré por vencido No voy a claudicar Yo sé que ya no estoy solo La batalla he de ganar No me daré por vencido No voy a claudicar Yo sé que ya no estoy solo La batalla he de ganar No he ganado La batalla he de ganar Gracias muy buenas noches querido auditorio me agarraron con las manos en la masa fueron con el teléfono muy buenas noches a todo mi méxico querido muy buenas noches a mi querido caborca muy buenos días a mis queridos chinos que está haciendo entre frío y calor ando medio así medio destemplarón mal del termostato mal del termostato como decía pedro no paramos así estamos en mi querido caborca por uvas no paramos por muertos no paramos así nomás recuérdenlo desde la cocina de mi casa muy buenas noches para todo el mundo entero muchas gracias a todos los que me siguen que me comparten que le dan me gusta a la página y que me siguen vamos en aumento chingones y todo es por usted querido público querido auditorio querida gente me da mucho gusto cuando me atoran en la calle y no pasa nada y lo ven y tómate una foto hoy me pasó algo muy muy peculiar muchas gracias a todos las razas que me siguen instagram en facebook twitter whatsapp y youtube y sobre todo muchas gracias a ustedes que están al pendiente hoy 27 de diciembre hoy se celebra el día de la familia de la unión familiar si tú andas peleado con tu hermana y con tu hermano pues ni pedo no sigue peleado no pasa nada pero está el día que se que se celebra este día se celebra el último domingo del año bueno el último domingo en agua 27 el último domingo del año se celebra el día de la familia esta fecha de la sagrada familia esta fecha es muy importante porque es la unión familiar la felicidad la navidad eso significa el nacimiento del niño dios es que llegue el amor a todas las casas entrega bondad necesidad y todo pedimos fortaleza a todos los que perdieron un ser querido el día de hoy que son bastantes pero ya saben aquí no pasa nada y sobre todo gracias por hacernos llegar toda la información recuérdenlo todo nuestro apoyo y el dolor que sufren por tan lamentable pérdida un ser humano que fueron estas personas descansan en paz vamos saludando a fernanda méndez maya lópez habrá mier el cubano mier el tremendo el futuro presidente de caborca sonora méxico marina tras la viña isabel coroner arturo gamboa marías carrillo las dos marías manuel garnica hasta poe nix te está hablando la luis la lupita lupita luis jesús flores roberto castañón como estaba el ponte duro roberto olga márquez demetrio hasta lima perú o es el talavera demetrio hasta lima perú lupita estrada y el tremendo tío un saludo al martín laberinto ahí andaba me mandó un saludo ajá que buen café con piquete me estoy tomando me mandó el carlito méndez una botella y bueno no me la mandó se la chingué no una botellita la mitad la mitad me dice la vieja me tiene estresado de ese bacanora pero ese puro suki familiares de un hombre con sospechoso de copi 19 agredieron a golpes a personal de un hospital en tlaxcala advierte unidad cibernética páginas fraudulentas de facebook sigue crecimiento de riesgos saturación hospitales de cobir sujetos armados despojan de vehículo a familia y atacan a los agentes de la policía estatal de seguridad pública en carretera en palme ciudad obregón con signos de tortura encuentran un hombre sin bien hermosillo y le queman el auto consternación por el fallecimiento del sacerdote carlos borbón a consecuencia del cobir menor de 10 años muere por disparo de escopeta en manos de su hermano de 11 años esto pasó aquí en sonora hoy te le digo no todo esto vamos a ver aparte de las noticias de cobir mundial nacional estatal y local por lo que nos vamos a los números de cobir mundial donde hay cuatrocientos oce o once mil nuevos casos son muchos siendo un total de 80 millones 728 mil 170 siete mil difuntos siendo un total de un millón 763 mil 715 eeuu incrementó 133 mil nuevos casos donde allá hay 19 millones 111 mil 443 la india que pasó 10 millones 187 mil 850 brasil 7 millones 484 mil 285 rusia 3 millones 19 mil 972 francia 2 millones 616 mil 510 nos vamos a a dar unos comerciales donde se dice inmobiliaria muñoz tramitan cualquier papeleo de infonavit de compra y venta de cualquier negocio de renta de cualquier negocio bodegas casas habitaciones centros comerciales por la obregón entre p y q en horario de oficina de 8 a 1 y de 3 a 6 al 637 37 244 73 y al 637 114 81 90 rg soluciones profesionales saben lo que hacen en la limpieza ellos tienen los mejores productos antibacteriales te limpian todo se tumban todas las bacterias y sobre todo que tienen este gel antibacterial que es olor a menta a mi me gusta mucho todo es a domicilio tienen caretas cubrebocas tapetes sanitizantes sanitizantes en spray todo esto lo tienen a domicilio al 637 690 12 19 o márqueles al o vayan ustedes perdón ya dije en el teléfono a la calle 10 y avenida x así no más sitio central los taxis más viejos de aquí de mi querido Cabor que están en el puro centro en la plaza de armas tienen la tarifa de 50 pesos no es taxi compartidos para usted solo al 637 37 2 11 30 y al 637 37 2 35 05 vamos saludando rápidamente a Mario Reyes José Daniel Rivera Tokio el Tokio María Herrera hasta Mexicali Juan García Roberto Razo Mimi Marcial Hortensia Celaya Juan Carlos Moreno Jesús Alejandro Cota Víctor Cázares hasta tú son Carmen Castro Jesús Flores Rangel a la Y Lupita Correa María Teresa Aldrete Irma Zavala Guillermo Moreta y Alguero Montedioca que anda buscando pareja él me dijo que buscaba hombre o mujer o bestia lo que sea pero ya no quiero estar solo así que si ahí anda por tu son en el área de tu son solo pues háblele al güero Montedioca hoy es el día internacional de preparación contra epidemias la propuesta ha sido iniciativa de la embajada de Vietnam ante la ONU en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas epidemias y pandemias en la vida humana impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo especialmente en países con economías vulnerables igualmente se rinde el homenaje a Luis Pasteur como precursor de la microbiología moderna y uno de los científicos que establecieron los fundamentos de la medicina preventiva es un exhorto a la comunidad para promover la conciencia, prevención y control de las epidemias a nivel mundial los eventos desastres naturales o provocados por el hombre pueden agravar considerablemente el riesgo de epidemia unido a la crisis del sistema de la salud a nivel mundial y dotaciones del servicio básico esta situación impacta significativamente en la capacidad de atención médica y preventiva de la población así como en las implementaciones de mecanismos eficaces tales como la aplicación de esquemas de vacunación en las comunidades de escasos recursos incrementos notables los riesgos de brotes y rebrotes por epidemia por eso yo les recomiendo que vayan a RG Soluciones Profesionales y ahí compren su gel su sanitizante en su cubrebocas sus caretas este gel me lo vuelvo a poner no le hace es buenísimo ahí por la 10 y la avenida X al 637 690 1219 y recuérdenlo vamos a ver a los casos aquí en México pero ahorita me llamo algo tan sobremanera que fíjese en México en México eh hay un millón trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro apúntalo ahí Lupita un millón trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro y nos encontramos con nuestro vecino país Estados Unidos que tiene diecinueve millones ciento once mil apúntale Lupita también es diecinueve millones ciento once mil cuatrocientos cuarenta y tres ahí me sacas la diferencia por favor y resulta y resalta que nos vamos confirmado le venía diciendo la ciudad de México confirmados en México en todo México es un millón trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro que hoy salieron 6.213 muertos hubo 400 es un total de 1.200.000 no, son 122.426 sospechosos son 399.138 recuperados 1.023.916 los casos confirmados en todos los estados y la ciudad de México sigue siendo la más alta con 3.314.260 Estado de México es 1.141.115 Nuevo León 80.783 Guanajuato 80.583 Sonora 49.664 fíjese bien México tiene 1.383.943 nuestro vecino país Estados Unidos tiene 19.111.993 o 490 no es que no me entiendo los números es un total la diferencia de 7.200.000 17.728.000 509 509 o sea que alguna cifra está muy mal nos vamos hoy al santoral católico es San Juan es San Juan Apóstol Juan hijo de Cebedeo y Salomé hermano de Santiago fue capaz de plasmar una exquisita imagen literaria en los sublimes pensamientos de Dios hombre de evaluación espiritual se le considera el águila que se le alza hacia las vertiginosas alturas del misterio trinitario en el principio existe el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios es de los íntimos de Jesús y le está cerca en las horas más solemnes de su vida está junto a él en la última cena durante el proceso único entre los apóstoles asiste a su muerte al lado de la virgen fue un apóstol muy importante dentro de la vida de Jesús pero contrariamente a cuatro pueden hacer pensar la representación del arte Juan no era un hombre fantasioso y delicado y bastaría el apodo que puso el maestro a él y a su hermano Santiago hijos del trueno para demostrar un temperamento vivaz e impulsivo ajeno a compromisos y dudas hasta parece intolerable después de la resurrección Juan permanecerá largo tiempo junto a Pedro Pablo Pablo en la carta a los galatas habla de Pedro Santiago y Juan como las columnas de la iglesia este me lo mandó el presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló desde la ciudad de Pitiquito Sonora nos hizo llegar temprano y vámonos a unos comerciales que se dice pescadería del delfín con la suertudota de Claudia Yanet García Gómez ahí por la calle 11 y avenida G de 8 de la mañana a 8 de la noche al 637 2737 26558 si pasa por Magdalena de Quino pues tiene que llegar a Asadero Petos de 4 a 8 lo atienden ahí en el en el restaurante y después de las 8 puro domicilio al 632 113 46 34 si no le gusta el taco bodo o si no le gusta algún algo que le sirva yo se lo pago así nomás nos vamos que autopartes palo verde la que me regaló el peinador tipo Hollywood que ya se fue tiene cualquier parte de su automóvil nacional extranjero japonés al 637 37 656 86 y 637 108 99 28 nos vamos a los casos de Tucson confirmados hay 65 648 y muertos 9000 no muertos 983 Poenix confirmados hay 302 640 muertos 4906 nos vamos a saludar a Francisco Cardiel Ricardo Figueroa Jesús Bustamante Tania Félix Astencenada Martín Tapia Junior Reina Flores Mari Martínez donde andará Marí Martínez se la síndica Nakosari Nakosari Mayoya Rodríguez si no quiere el paquete del Tito dile yo me quedo con él no pasa absolutamente nada Mayoya José Ramón Ruiz Rafael Bernal Mario Estrella espero que se mejore porque andaba malozón nos vamos a los casos en Sonora llevamos 287 días con COVID donde hay 49.664 confirmados 3860 agarraron Raite 93.824 son las pruebas realizadas 44.160 descartados dos mil trescientos veintidós activos seis mil novecientos sesenta y seis seguimiento terminado y treinta y cinco mil novecientos noventa y cinco activos hoy hubo ciento siete casos de COVID en mi querido Sonora donde hay 58 hombres y 49 mujeres contagiadas más muchos más que son más que no están contabilizados Hermosillo tuvo cincuenta y siete Caborca hay veinte contabilizados nada más eh pero son muchos más que me avisan que están familias enteras con COVID Navojoa once Nogales cinco San Luis tres Moctezuma y Chojoa Cajeme Iguatabampo con dos Tepache Benjamín Gil Naco Sari con uno hay nueve defunciones cinco hombres y cuatro mujeres donde hay Navojoa tres Navojoa San Luis y Cajeme hay dos defunciones Nogales Guatabampo y Naco Sari con una defunción nos vamos a los totales a los municipios más altos con contagios más altos que ha habido Hermosillo sigue siendo la la cabecera veintitrés mil doscientos treinta y cuatro Cajeme le sigue con seis mil ciento treinta y tres Nogales tres mil seiscientos sesenta y ocho San Luis dos mil cuatrocientos treinta y siete Guaymas dos mil ciento sesenta Navojoa dos mil ciento cincuenta Caborca le entramos a los dos mil así como lo oye peladita dos mil diez y no es el año se rompió la barrera de los dos mil en mi querido Caborca ya valió madre ya lo difícil yo decía llegar a los mil póngale le llegamos a los dos mil trácatelas la sigue la gente se relajó demasiado y para prueba usted lo oye todas las noches las pachangonas las bandas que se oyen aquí en mi querido pueblo y lo malo ahí viene enero porque todo esto que se está viviendo ahorita va a ser reflejado en unos veinte días más diez días entonces si agárrense porque el contagio sigue y se va a poner peor en mi querido Caborca Cananea mil quinientos ochenta y cinco aguapieta mil ochenta ha habido veintiséis mil ochocientos veintitrés mujeres contagiadas y veintidós mil ochocientos cuarenta y tres hombres la Secretaría de Salud ha tenido a su cargo a treinta y cinco mil doscientos cincuenta y dos el INSS a nueve mil quinientos veintiséis tómalo porque Luis no lo agarró el ISTE son tres mil setecientos sesenta y uno el ISTE ochocientos noventa y uno la Secretaría de la Defensa Nacional doscientos veinte y la Secretaría de la Marina catorce me acaban de informar que el centro sentinela en Caborca sigue teniendo las pruebas de hisopo por la Sonora y calle doce de lunes a sábado al seis treinta y siete ciento treinta y nueve noventa y tres ochenta y cuatro y recuérdelo la regla de tres simple bueno es de cuatro ya usar cubrebocas lavarse las manos mantener la distancia si no tiene que salir no salga el pueblo esté en colorado en rojo y nos vamos a saludar a don Fidel Corral hoy cumple noventa y cuatro años que chulada y de su esposa Reina Flores Petra Valenzuela hasta Tucson José Juan bicicletas vos saludote Ángel Rafael Dávila José Juan el Danielito también cambió para allá porque para acá para la casa ya no volvió nomás se casó y como ahí se la llevaba con los creces y dije a lo mejor le voy a preguntar Ángel Rafael Dávila Horacio Castro Alá Nieto Dina Ortega Juan Manuel López hasta la gran y a la y está Griselda Castro hasta Caléxico y nos vamos también a José Pablo Méndez Espino a Emiliano Reina Flores un salugote Alejandro Adilar Alaysa Mario bueno ya lo saludé Mario estrella a cuate estrella al enano David y nos vamos que funeraria Carrillo por la Obregón y W lo tiene personalmente su propietario Norberto Reina al 637 37 259 00 tiene horno crematorio calidad y prestigio lo respalda doctora Belmazón por la carretera internacional egresado de la de la UNAM es el mejor dientista que tenemos aquí en mi pueblo por la 10 y 13 de julio ahí abajito de la carretera si usted va pasando por la carretera echen un fonazo a la hora que sea al 637 37 220 07 hot dog el virruqui por la cuarta quilos y sotelo al 637 106 76 75 y Tito rodríguez el carrocero más veloz por la 9 entre y jota al 662 372 49 15 nos vamos que familiares de un hombre con sospecha de covid agredieron a golpes a personal de un hospital y todo esto pasó en Tlaxcala para exigir atención médica inmediata hay un video que en la grabación se puede escuchar como vigilantes los exhortan a bajar la voz lo que llevó a los hombres y mujeres a usar los puños y tomar mobiliario para golpear a guardias de seguridad y personal sanitario en exigencia de una pronta atención esto pasó allá en Tlaxcala corre video colorado ah 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted lo vio? Así nomás, es algo que en estos días es algo inaceptable que estén pasando esta clase de irregularidades, como lo vimos aquí en la Bicentenario, donde agarran a golpes a tres jóvenes. Es algo que no lo debe tolerar el gobierno, tanto de allá para acá como de aquí para allá. ¿Advierte Unidad Cibernética SSP Sonora por páginas fraudulentas de Facebook? ¿A quién no han timado y les dicen más del 90% de las ofertas que se realizan en las redes sociales de Facebook? Fíjense bien, resultan ser fraude. Haz tu vaquita y que mándame esto y que mándame el otro. No les hagan caso. Por lo que las autoridades exhortan a los ciudadanos a extremar medidas de prevención. Antes de realizar sus compras, recomiendan el director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública. Es muy importante porque hay muchas, pues la mera verdad, a mí me han amenazado, yo voy y presento la denuncia y le hablan al vato y le dicen tírate a perder. El Ministerio Público aquí está muy vendido. La Fiscalía, al menos yo no he visto ninguno, ni uno resultado, menos la mitad. Ah, pero pues eso dicen ellos. Diego Salcido Serrano explicó que una página fraudulenta hace creer que los usuarios que venden artículos de lujo a precios muy bajos, pero al realizar el pago bloquea al cliente y nunca realice el envío. Por tal motivo, recomendados verificar aspectos como revisión de reputación de la página. Leer comentarios públicos en un buscador en Google, declarar el nombre del sitio seguido de las palabras fraude, analizar los métodos de pago y en caso de ser aceptado el depósito en OXO, se debe desconfiar. Pues es muy recomendable lo que está diciendo. Y para más información, posto a disposición el correo electrónico de la unidad cibernética arroba sonora.gov.mx El teléfono 800-777-2423 o visitar la página cibernética arroba sonora.gov.mx Sigue creciendo riesgo de saturación hospitalaria por COVID-19 en Sonora siguen aumentando. Muestra de ello, los hospitales privados se encuentran saturados y los hospitales públicos al 56%, por lo que se hace un llamado a la población a no realizar ni acudir a festejos de año nuevo, informa Enrique Clausen y Berri. ¿Pusiste las fotos? Esta nos informa Enrique Clausen, pero aquí en Caborca, en el Álvaro Obregón, todos los fines de semana se están llevando a cabo torneos y se me hace algo muy raro porque estos torneos deben de pasar por el Instituto del Deporte, por el joven Garibald, al menos que quiera andar jugando la de diputado o de regidor, la próxima administración y esté autorizando estos torneos. Pero la gente del Álvaro, no toda la gente acude, pero sí un tumulto muy, muy, muy mayor está yendo. Desde ya varios fines de semana y como usted lo puede ver, ni uno 30 para boca, ni uno se cuida de la sana distancia y esto lo está autorizando el Instituto del Deporte. A mí, yo qué, yo me lavo las manos, son lo que me está haciendo llegar. Es una queja y donde invita a Enrique Clausen que no se festeje el fin de año. Tú sí vas a estar con tu familia. Ahora imagínate eso. Agárrense para el fin de año. El Secretario de Salud de Sonora, Enrique Clausen, también puntualizó que los municipios con mayor saturación presentaron son San Luis Río Colorado con el 90%, fíjense. Hermosillo 77%, Magdalena 71%, Nogales con el 50%. Clausen y Berri comentó que los municipios que le siguen en cuanto a ocupación son Guaymas, 47%, mientras que Navojoa, el 43%, Obregón, el 35%. El funcionario estatal hizo el llamado a la ciudadanía a respetar el distanciamiento social, ya que sólo así se podrá mitigar la transmisión del virus en la entidad, aunado a realizar las acciones higiene tales como la regla de tres, que le he venido mencionando noche tras noche, que es cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos y la sana distancia, que eso no lo hacen en el Álvaro Obregón en los juegos de fútbol. Hasta este día mencionó, se acumulan 912 casos en niños y niñas, así como 368 casos de mujeres embarazadas. Hay un externo anticipado, ha brindado a 61.017 acciones de junio a la fecha, donde se han dado con 34.195 personas sospechosas de COVID, entregado 59.660 paquetes de medicamentos, 24.740 pruebas de PCR, de esas de hisopo, 45.250 pruebas rápidas. En otros aspectos, sigue sujetos armados despojan de un vehículo a familia, atacan a los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública en carreteras en Empalme y Ciudad Obregón. Son hechos lamentables, que momentos después de que esta tarde se reportara en la línea de emergencia 911, el despojo de un vehículo a la altura de la comunidad de Potam, personal del C5I, allá sí funciona el C5I, aquí en Caborcano. Activó de inmediato Código Rojo, logrando que agentes de la Policía Estatal lo recuperaran. El despojado del vehículo Ford Lobo color guinda, precioso, ahí está. Fue este sábado 26, a las 14.10 horas, sobre la carretera federal tramo Guadma-Ciudad Obregón. En la altura del kilómetro 59, con la tecnología de punta, de punta, así como dice el Culey, C5I, la Policía Estatal, esa que está en las calaveras, que debes de darte seguridad, te dan miedo. Ubicaron al vehículo reportado, robado, por la Lázaro Cárdenas, en la comunidad de Vica, y en donde descendieron los tres presuntos agresores, detonaron sus armas de fuego contra los agentes, sin lograr lesionarlos. Así nomás. Y trascendió ante la Procuraduría, ante la Fiscalía. Ponen grande ahí, porque no me... Que se confirma que fue privado de la vida en Caborca, este sábado 26, a las 13.07 horas, los integrantes de la mesa de seguridad, tuvieron conocimiento de la agresión con proyectiles de arma de fuego contra una persona del sexo masculino, identificado en el lugar, los hechos por familiares y por personal de la Fiscalía, como Ignacio Páez Soto, de 47 años de edad. ¿Qué pasa? Los hechos se registraron en la vía pública, por fuera de una tienda conveniencia, ubicado en la colonia Centro, donde quedó el cuerpo de la víctima arriba de un vehículo Passat, modelo 2017, color blanco, que presentó impactos en parabrisas y carrocería. Como responsables, testigos indicaron que fueron varias personas portando armas largas que arribaron en un vehículo, al parecer, al parecer, en el evento armado resultó como lesionada una menor de 8 años de edad, hija del acompañante del hoyo oxiso, quien requirió atención médica por crisis nerviosa. Se confirma, ya, se está confirmando, bueno, lo confirmaron, ayer era un secreto a voces, y hoy se confirmó que Ignacio Páez Soto, más conocido como Nacho Páez, es el que fue victimizado a balazos ayer afuera del Oxxo por la 10 entre L y M, de mi querido Caborca. Con signos de tortura, encuentran a hombres sin vida en Hermosillo, queman vehículo con varias puñaladas, que llaman vehículo, con varias puñaladas y atado de pies, fue localizado el cadáver de un hombre durante la mañana de este sábado, por un costado de un vehículo completamente calcinado. Alrededor de las 8.45 horas, municipales llegaron por la avenida Ciudad Jiménez, entre Juan de los Lagos y Ocotlán, en la colonia Café Combate, donde reportaron un carro incendiado en el lugar localizado en un sedán, marca Mazda Línea 3, que había sido arrastrado por el fuego, y a corta distancia el cadáver de una persona del sexo masculino, de 30 a 40 años de edad, estaba tirado boca abajo sobre una calle de terracería, y a simple vista, se le observaba heridas pusocortantes en el cuerpo, además amarrado dos tobillos en el lugar, se le localizó una navaja. Vamos saludando, Adi B.B. hasta Nogales, Francisco Méndez, es el Pancho Méndez acaso, Marcos Guzmán, a la Y, pregunte si era el de este año, Álvaro Quintero, hasta Mexicali, Luz Helena Solano, Doña Gloria, dice que te está viendo Doña Gloria, a una saludada Doña Gloria, la señora que hace las tortillas más sabrosas, unas tortillas así sobaqueras, allá para el cerro, a ver cuando me mandan, no se las voy a pagar, no se preocupe, siempre voy y le compro una docena, y le dejo pagado otra, y esa otra me convierte como en tres, Manuel Guerrero, Nati Ramírez, Apolonia González, Ramón Castro, hasta Guamuchil, Sinaloa, Luna Salazar, y a Ramoncito Gastel, un franco, mi vecino un saludote, y nos vamos que, Burros El Rodeo, avenida Cuiguerri, calle 7, al 637-109-50-02, no pares, sigiles del Chueco, José Luis Campisano, Kiwis, al 637-104-0022, por la avenida, cada entre primera y segunda, o si no afuera de, de Mamalucia, con centra, con internación, por fallecimiento del sacerdote, Carlos Borbón, a consecuencia de COVID-19, ayer les mencionaba, el fallecimiento de este presbítero, muy joven, 49 años, Luis Carlos Borbón, Valencia, en el Hospital General de Nogales, él pertenecía, a la católica, a la sociedad católica, de la ciudad fronteriza, en Nogales, Sonora, estaba en la iglesia de Cristo Rey, estaba en la iglesia de Cristo Rey, en Nogales, nació en Agua Prieta, el 26 de octubre, de 1971, al sacerdote, se le venía desempeñando, como administrador, de dicha parroquia, Cristo Rey, y pues, de un tiempo a la fecha, pues le dio COVID, se ordenó el 15 de abril, del 2009, estuvo como vicario, el parroquio, en Imuriz, en su natal Agua Prieta, en dos, pues, hechos, que le entró la enfermedad, y pues, se fue rápido, por una semana, descanse para nuestro presbítero, hasta aquí le mandamos, las condolencias a su familia, menor de 10 años, muere por disparo, de escopeta, en manos de su hermano, de 11 años, en izquierda, que tiene que andar haciendo, un niño, de 10 años, de 11 años, que da muerte a su hermanito, de 10, de manera accidental, privó de la vida, a su hermano, de 10 años, de un escopetazo, en la comunidad, en la comunidad, de esqueda, familiares, trasladaron con vida, al niño, a la clínica, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, donde no pudieron, hacer nada por él, pues, no cuentan, con equipo de emergencia, ni con tanques, de oxígeno, de manera extraoficial, indicaron, que el pequeño, de 11 años, intentó, despertar, por la mañana, al de 10, y, llevó la escopeta, sin saber, que estaba cargada, al momento, a su hermano, se le escapó el tiro, que dio, al otro, en la cabeza, pues, de inmediato, lo llevaron, al mozo conmigo, pero, agarró ray, descansa en paz, debido, a las heridas, es algo, que, deberían de poder, todos los padres, que tengan un arma, en su casa, pues, no tenerla cargada, porque no están, las 24 horas, con el arma, o al alcance, de los niños, o separar los tiros, mételos, en el cuarto, de los tiliches, y el arma, escóndela, nunca es recomendable, tenerlos, porque pasan, estos accidentes, lamentables, y, se pregunta, Carmen Castro, la dirección, de la señora, de las tortillas, la dirección, de la señora, de las tortillas, es muy pelada, te vas derecho, 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 por toda la primera, pasas, la S, te vas derecho, derecho, donde está la escuela, hay la vuelta a la izquierda, te subes para arriba, no me acuerdo, arriba de la loma, están dos tortos, parados, los hijos de dones, hay la vuelta para la izquierda, y a media cuadra, ahí es, doña Gloria se llama, cualquiera que le preguntes ahí, pregúntale, donde está doña Gloria, es la que ha sido las mejores tortillas, son unas tortillas grandísimas, inmensas, tortillas sobaqueras, tortillas sobaqueras, te hace tortillas gorditas, muy buenas, y pan, a la brasa, pan de levadura, pan de, no me acuerdo de qué pan hace, pero te lo hace a la brasa, con mantequilla, yo siempre llego, y me hago ahí un rato, medio pendejón, no, no batallo mucho, no, y me chingo una tortilla, recién hecha, y me chingo frijoles, hace mucho que no voy, de la pandemia, le llevé dos, tres veces ahí, algo que me dieron para dar, pero ya no he vuelto, me da mucho gusto que me esté viendo doña Gloria, sus hijas, doña Gloria tiene una anécdota, con mi familia, porque son como unos trece, yo creo, hijos no, o diez, muchos, son un chingo, y luego, ¿qué pasó doña Gloria? se me casó una hija, ah, felicidades, no, me dice, ¿por qué doña Gloria? es que de vez de irse uno, vienen tres, me dice, múntale, le llega el yerno, y le llega la, la cría de la bendición, nos vamos, que se ofrecen cinco mil pesos, no ha aparecido el loco, se perdió el honorato pino, tengan piedad, por este joven, por este niño, que va a seguir, no me ha avisado su papá, que ya estuvo, cinco mil pesos, te va a regalar, cinco mil pas, si regresas al loco, al seis treinta y siete, si hay treinta y siete, ciento treinta y nueve, cuarenta y ocho, cero seis, sin ninguna averiguación, nos vamos a saludar a José Ramón, Romo, Romo a Peñasco, Sergio Ortiz hasta la Santa Cecilia, Lucrecio Morales, hasta Huantabampo, Sonora, Carmen Castro, pues ya te dije, y mi querido amigo Alonso Flores, y nos vamos a los cumpleaños de hoy, que es Gabriel, Jaciel, Damián Mazón Rodríguez, Jaciel, Damián Jaciel, y Daniel Mazón, son tres, son los de Gabriel, Daniel, y él y Daniel, pues eso me hubieran dicho mis sobrinos, pues sí, mandamos un saludote hasta Mexicali, Baja California, que son los triates, de mi cuñado, Abel Mazón, y mi hermana Mari, ellos tienen un hijo que se llama Gabriel, pues esta, su mujer, Janet, tuvo triates, y ahora es cumpleaños, es Gabriel, Jaciel, Jaciel, y Daniel, estos son de apellido, Mazón Rodríguez, cumplen un año ahora, cumplen un año, pues no queda, pues sí, Carlos Contreras, mi querido Carlos Contreras, el papá del Pipo, del Contralor, 80 primaveras tiene, 80 años, se machuca, don Carlos Contreras, si lo conoce, háblale, felicítalo, es, un señor, que es muy querido, no la puedo, no la puedo, Hildeberto Moreno Encinas, Heriberto Pérez Lizárraga, José Rafael González Monreal, Natividad Ramírez Rentería, ah, te está viendo, Aida Méndez, Aarón Antonio Ortiz Urias, María Escalante, Carlos Mazón, El Chalo, en Pitiquito, Bania Neniger, de Martínez, Rodolfo Perea Barragán, Dania Oros, Rosa Trejo, en Santa Ana, y Saúl Lucero, mañana, fíjese bien, mañana cumple nada más, ni nada menos, que la regidora del millón, Estelaemir Barrera, Caballero, David Montoy, el doctor, José Morales, Bárbara Palacios Flores, Joaquín Gaona León, El Quino Gaona, Omar Mazón Figueroa, doctor Jesús Reyes Lafarga, José Arturo Arredondo, Adriana Martínez Vanegas, Belén Mazón, y Ari Chávez Aguilar, estos fueron los compañeros de mañana, para que los felicite, y mandamos saludos a Sergio Castañón, muchas gracias a todo el auditorio, que estuvo pendiente del programa, que estuvo compartiendo, muchas gracias a mi cuchuguito, a la Lupita, Luis Alonso, al Fede, al presbítero, Oscar Valentín Durazo, Barceló, esto fue desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero, artículo séptimo, el observador, yo soy Federico Hansa, Gelsiva Negas, los quiero mucho, pidan por mi pueblo, que nosotros pedimos por el de ustedes, así que cuídense, estamos pendientes. Compuse esta canción, con profundo amor y agradecimiento, para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud, y nuestra seguridad, médicos, enfermeros, camilleros, químicos, biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública, y de más personas, que arriesgan su vida a diario, por nuestro bienestar, gracias infinita, por todo lo que hacen por nosotros, su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras, para poder agradecer, toda esa entrega, sin jamás retroceder, arriesgando tu vida, por salvar a los demás, Eres un gran guerrero, un ángel de verdad, no me daré por vencido, no voy a claudicar, yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar, no me daré por vencido, no voy a claudicar, yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar, cuando más te necesito.